Mientras la ciudad Aún a las cuatro esté encendida Y haya un lugar que te distraiga por ahí Un humilde lugar Un pequeño lugar No digas no Te estás negando el paraluzón Sé donde por años la luz es un farol Y el sueño diverció Única diversión Sé que ahora mismo Mientras entona cualquier canto Mientras partimos a disipar el calor Se está luchando allá ¿Qué va a pagar? Las señoras compañeros Porque venimos casi a un paraíso A un paraíso de lucha Porque como dice la canción de Carlos Puebla En Cuba siempre es 26 ¿Por qué les digo que en Cuba siempre es 26 Y por eso vamos a seguir viniendo? Porque en primer lugar Desde ese 26 de julio de 1953 Se inició un movimiento De los más puros cubanos nobles soñadores Encabezados por el comandante Fidel Para llevar a cabo una hazaña Con la que se inició Con la que se inició El movimiento de la revolución Que hoy vemos caminando Que hoy vemos trabajando Que hoy vemos construyendo ese sueño Ese sueño de Martí Que Fidel empezó a ser realidad Y es el sueño que se empezó a construir Con ese programa Un programa político de fondo Un programa socialista Digámoslo con todas sus palabras Porque aquí estamos en casa Para muchos de nosotros Que empezamos a soñar Desde aquel Desde aquel triunfo De la revolución cubana Un primero de enero de 1959 Esa es la tarea que tenemos Y a esa A construir ese mundo Que no es cualquier cosa Es el máximo sentido Que le podemos dar a nuestra vida A ellos, a los que vienen Por primera vez A las que vienen Por primera vez Les damos la bienvenida A nuestra casa Cuba Muchas gracias Muchas veces Muchos compañeros pensaron Bueno, ya están Liberados los cinco héroes Ya tienen relaciones diplomáticas Con Estados Unidos Mucha gente pensaron Mucha gente pensó Que se estaban resolviendo Nuestros problemas Que el bloqueo Le quedaba poco Que ya no haría falta Tanta solidaridad Y nosotros hemos aclarado Compañeros Que hoy más que nunca Necesitamos esa solidaridad Porque el bloqueo Las bases del bloqueo Continúan Intentas Hemos comenzado Un proceso Un largo proceso Complicado Lleno de obstáculos Que se ha denominado Proceso de normalización De las relaciones Con Estados Unidos Y el primer paso Ha sido El restablecimiento De las relaciones Diplomáticas Pero estamos aclarando Que es un proceso Largo Tortuoso Que no podrá haber Nunca Una relación Normal Mientras exista Ese criminal Bloqueo Imperialista Que ya Sobrepasó El medio siglo Mientras existan Grandes presupuestos Destinados A la subversión Política Y ideológica Contra nuestro país Mientras Se sigue estimulando La exerción De nuestros médicos Las salidas ilegales Mientras no se nos devuelva El territorio Ilegalmente ocupado De la base naval De Guantanamo Que es una vergüenza Para la humanidad Ese campo De concentración De tortura internacional En nuestra tierra Por eso tenemos Que seguir luchando Y por eso Seguimos necesitando Solidaridad La cual recibimos Con mucho orgullo Porque nosotros también Con mucho orgullo Brindamos Nuestra solidaridad ¿Cómo hacer Para decirte Si tú ya lo has dicho Todo ¿Cómo hacer Para pensar Esta canción En otro tono Y no hablar de ti Ni de tu historia Y no cantar Para mojarme Con tu gloria No con mucho orgullo Y no cantar